¡Suscríbete! Yo utilizo a la hora de estar creando cómics ¿A qué me refiero? Ok, tenemos aquí la página de... digamos plana, cruda de cómics Pues al menos la que yo utilizo Que por cierto, si la quiero utilizar Pues le voy a dejar por aquí arribita La tarjetita con el video en donde hablo de ella Se llega al blog, la descarga, la usa, la modifica Haga lo que quiera con ella, que para eso está Completamente gratis, por supuesto Vamos, que tampoco es ciencia de cohetes espaciales Ok, les decía, vamos a hablar el día de hoy De las herramientas de construcción Entiéndase el punto de fuga, las reglas paralelas Repito, vamos a utilizar lo que yo más utilizo Yo utilizo más que todo dos Vamos a hablar posiblemente de tres Por cuestiones de tiempo, por supuesto Y porque, vamos, repito, es al menos lo que yo personalmente más utilizo En fin Voy a utilizar siempre la capa de sketch Voy a utilizar siempre el lapicito Porque pues es precisamente como todo empieza A través del lapicito y haciendo el bosquejo determinado Vamos a seleccionar esta escuadrita que tenemos aquí al lado izquierdo Oiga, por cierto, aquí está el monitor de teclado y ratón Por si quiere seguir las teclas que presiono No sé si voy a presionar teclas ahora Pero, en fin, les decía, nos venimos a la escuadrita Y como siempre, aquí parece que no ha pasado nada Cierto, pero si vamos a opciones de la herramienta Si usted se percata, ya tenemos aquí Una serie de opciones Ya Entonces, podemos utilizar la curva ¿Qué es la curva? Vea Ok Digamos, tal vez hacia acá Ok Para acá Y la voy a mover un poquito para el centro Y ahora me voy a la brocha ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno Ojo Esta es la primera de las opciones Yo no la ocupo Solamente estamos viéndolas así Pues Por si a usted se le ocurre ocupar alguna vez Voy a seleccionar Vea Aquí donde dice Ajustar a los asistentes Esto que acabamos de crear aquí Esta curva Es precisamente el asistente ¿Ya? Entonces ¿Qué estamos haciendo acá? Pues estamos Creando trazos De un extremo de la curva Hacia el otro De acuerdo Bueno Aquí ya nos salimos de los rinderos Y la cosa Otra cosa que podemos utilizar es esto Vea Yo en lo personal No utilizo el estabilizador Simplemente porque no No lo considero necesario Pero si usted necesita un estabilizador Pues puede hacerlo desde acá Solo que Déjeme Primero Voy a Borrar El borrador Bueno Pegado al estabilizador Es un poco más complicado Pero pues bueno Ahí está Ah Ok Entonces ¿Para qué nos va a servir la curva? Precisamente para Que nuestro trazo Se adapte A la curva que acabamos de crear Suficiente borrado Entonces El estabilizador ¿Qué es lo que va a hacer el estabilizador? Vea Pues precisamente Aunque suene obvio Va a estabilizar Nuestro trazo Y va a hacer que sea más Pues eso Que se distorsione Menos Ya Que nuestro natural Temblor de manos Ya sea poco o mucho No interfiera tanto En la creación ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ok Vea Sin el estabilizador Me voy de regreso A básico Que era el que tenía Sin el estabilizador Pasa esto ¿Sí? Ve Con el estabilizador Regresamos Es un poco más sencillo ¿Ya? Vea Entonces ya de acá Yo puedo crear Líneas No que salgan de la curva Y rellenen la curva De forma recta Sino curvas Digamos Verdaderas ¿Ya? Para eso sirve el estabilizador Repito Yo no utilizo La herramienta de curva Tampoco utilizo El estabilizador Pero pues Ahí está En caso de que usted Lo necesite ¿Cómo borramos esto? Pues vea Bueno Si no lo queremos ver Pues obviamente Quitamos el ¿Qué estoy haciendo? Dios Quitamos El 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 ojito O sea Le ponemos Click Y desaparece la pupila Y lo dejamos de ver Queremos mover la herramienta Pues Ahí está Con estas Flechitas Usted Presiona Y mueve Quiere borrarla Pues Nada más Presiona el borrador Bueno Bueno presiona Perdón El Que no queremos Estabilizador Hombre Presiona Le decía El La El signo ese De De alto Digamos O de no Más bien Y ahí está Se borra Ok Regresamos a la escuadra Y ahora ¿Podemos hacer elipses? Sí Vea Ya ¿Cómo va la cosa? Ok Vamos a Bueno Voy a quitar esto ¿Cómo va la cosa? Le decía Ponemos acá Extremo 1 Extremo 2 Cada uno de estos Hace un click Digamos Y ahora solamente Movemos Yo estoy moviendo El status de la tablet Entonces se puede mover el mouse Y pues ahí está Ya ¿Para qué nos sirve esto? Pues precisamente Para que nuestras elipses Vamos a ir acá Sin borrador Con el lapicito Le decía Para que nuestras elipses Pues salgan Exactamente Como lo queremos Que no se ve Obviamente Porque Pues vamos Ahí está la herramienta ¿Qué quiere verla? Pues O le quita La pupila al ojito O le damos en la nuca En el caso de que De que ya no le ocupe Pues Le den la nuca Ok Ahí está Elipse Ok El siguiente Tampoco lo utilizo Es esta herramienta de perspectiva Pero Pues ahí está Por si le quiere Por si le quiere echar un ojito Pues Vea Ahí está la bendita herramienta Y Lo que va a mandar aquí Es Son estas dos X ¿Por qué? Vea Vamos a regresar acá Y le vamos a decir Ajustar los asistentes Como siempre Y Ojo Si usted se da cuenta No en todos lados Hay una proyección Desde estas dos X Solo va a estar Dentro de los linderos De la figura Que acabamos de crear Entonces Para ajustar a los asistentes Pues obviamente Vamos a tener que estar Dentro De la figura Porque de lo contrario Obviamente La herramienta Deja de tener sentido Y El último trazo Para acá Ok Terminamos de utilizarla Pues como siempre Le quitamos la visibilidad O Le damos en la nuca Entiéndase La borramos pues Y ahí está la figura Que acabamos de utilizar Obviamente Pues quizá Uno de los usos más Socorridos Es Simplemente pues Vamos a crear Otra más Acá Y digamos aquí Digamos ahora para acá Y Tal vez este hacia acá Ya Y ahora Este podría ser hacia abajo Solo que aquí se convierte En algo mucho más complicado En fin Ok Ahí Nos pegamos a los asistentes Y Digamos Aquí Y Ahora Aquí Y finalmente Aquí Ok ¿Cuál es el 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 detalle Con esto? Es el hecho de que Ya para esta parte No hay asistentes Entonces Ya aquí es como que Un poco más a pulso O pues Ya que está ahí la herramienta Pero también está La 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 herramienta de línea Pues Nada más sencillo Que Utilizar la herramienta de línea Apegándonos A La Rejilla que ya tenemos De la perspectiva Y una vez más Podemos Simplemente borrar Y ahí está nuestra figura Ok Ahora Vamos a hablar de lo que Si utilizo Y un montón El punto de fuga Repito Ya hay un video Hablando de esto Si quiere también Le voy a dejar la tarjetita Por aquí Pues porque Porque si Por si le interesa Y vamos a ir Ups Voy a A utilizar El punto de fuga Lo voy a utilizar En este de abajo Ya digamos que Tenemos El punto de fuga Aquí No Ok Ese es el horizonte Y el punto de fuga Lo tenemos acá Bien Entonces A partir de aquí Nosotros empezamos Si Una vez más Ajustar a los asistentes Y empezamos A la proyección Como se le Suele conocer De lo que tenemos O lo que queremos Dibujar Un poquito más arriba Digamos por ahí Y ahora Este de aquí Hacia abajo Este de aquí Hacia abajo También Demasiado Hacia abajo Tal vez por ahí Una vez más Vamos a sacar Un poquito más Ahí Y este Más o menos Aquí Y ahora Pues bueno Aquí ya tenemos Básicamente Lo que necesitamos Podemos empezar El respectivo Trazado Puedo quitar El ajuste De los asistentes Y ahora Con la herramienta De línea Por ejemplo Pues simplemente Voy Creando divisiones No va a ser Algo perfecto Porque vamos Estamos hablando De las herramientas Todavía no estamos Creando el cómic Así que Pues eso Tampoco crea usted Que nos vamos A echar acá Un dibujo Azazazo Porque no No es así Ok Y digamos El último Más o menos Por acá Aquí faltó Sí lo sé Lo sé Entonces Pues nada Podemos Terminar el trabajo Que iniciamos Con la herramienta De línea Ahí Okidoki Que nos falta Porque digamos Que esta es una serie De casas Y esta es La acera Respectiva Entonces pues Obviamente Falta La parte Ups Falta Decía Ajustar a los asistentes La parte De la acera Que va Que va Que va más Pegadita Para acá Ya Lo mismo Acá Digamos Un poquito Más De la acera Ahí 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 está Ok Que nos faltó Ahí Pues misma Historia Traemos La herramienta De línea Y Le damos Ok Ahí tenemos Precisamente La herramienta De punto de fuga Actuando Que podemos Utilizar Más de un punto De fuga Claro Por supuesto Que podemos Es decir Digamos Que aquí Esto ya está Hecho Solo por Por cuestiones De tiempo Y vamos A utilizar Ahora Otro punto De fuga Aquí Un digamos Uno Aquí Y el otro Más o menos A la misma Distancia Que se puede Salir Del cuadrito Si Por supuesto Es decir Yo puedo Traerla Por acá Para que no Se mueva Demasiado En términos De De Digamos De arriba Hacia abajo Pues utilizamos La tecla Shift Para mantenerla En el puesto Una vez más Venimos a ajustar A los asistentes Y ahora Pues obviamente Podemos Venir Y hacer Pues lo que sea Que estemos Necesitando En estos momentos Ups Hacia abajo Ahí Y esta Es Hacia arriba Ahí Más o menos Tampoco Tampoco Tiene que ser Nariz De santo No en estos Momentos Quiero decir Y ahí Tenemos Por ejemplo Una casa Que estamos Viendo En perspectiva Y tiene Pues La casa Está en la Esquinita Si Y aquí Hacia abajo Y después Nos ocupamos De borrar Esta parte Porque pues Obviamente Que lo vamos A tener que Borrar Quitamos El ajuste De los asistentes Quiero hacer La brocha Un poco Más pequeña Y ahí Está Ahora A partir De este momento Pues ya podemos Empezar Por supuesto Seleccionando La brocha Adecuada A hacerle Las respectivas Digamos Que no es una casa Sino un edificio Por cuestiones De más Facilidad Y aquí Está la entrada Del edificio Vamos a hacer Esto un poquito Hacia acá Vamos a poner Esto Ups ¿Qué está pasando? Ahí Y digamos Que es una puerta Doble Y aquí Aquí están Los manguitos De la puerta Y no sé Digamos que el edificio Tiene ventanales A todo Lo que da Vamos a activar Nuevamente La herramienta Y me interesa Ir Hacia acá Y ahora Digamos Aquí Hacia acá Y ahora En la parte De acá Pues Con el otro Asistente De acá Y Este Para acá Y aquí está La serie De ventanales Vamos a la herramienta De línea Para Crear Los ventanales Respectivos Miren Nomás Ya Y Que para Que A ver Puede resultar Una pregunta Tonta Pero Pues Sobre todo De los que venimos Me incluyo Por supuesto Del mundo Tradicional Uno se pregunta Pero para que esto Si puedo hacerlo A mano No Vea Aquí Estas son las reglas Ya En el En el mundo Tradicional Utilizamos reglas No me vengusté Con que lo hace a mano Bueno Si lo hace a mano Wow Ni respeto De hecho Conozco un canal Que El Chamacón Hace las cosas a mano Respeto Y obediencia Absoluta Pero yo no Entonces Y si usted Tampoco Pues nada Véngase Hombre Utilicemos las herramientas Que ya nos da El programita Ya Mucho Poco más Esta regla Paralela Es otra de las que utilizo Para que Ya a ver Vamos a quitar Estos puntos De fuga Y digamos Que Vamos a hacer Ok Voy a hacer Digamos Acá Hasta ahí llega La La acción De mi regla Paralela Pero ¿Por qué? Pues porque Digamos que Está lloviendo Y quiero Que todo Tenga más o menos La misma dirección No el mismo largo Porque habrá gotas Que están más lejos Gotas Que están más cerca Pero todas Llevan la misma dirección Y nos evitamos Un montón De dolores de cabeza ¿Para qué otra cosa Se puede utilizar esto? Vea Híjole Montones y montones De 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 cosas Imaginémonos Que tenemos A este Cuadradito Y el cuadradito Va Pero Volado Si Va Pero Con prisas Si Entonces venimos nosotros Y Trazamos esto ¿Para qué? Pues para decir Que El cuadradito Va Con mucha prisa Va corriendo El cuadradito ¿Cierto? Entonces ¿Cómo lo hacemos? Pues trazando líneas Todas De Digamos No a la misma altura No del mismo tamaño Pero si Todas Siguiendo la misma línea Ya La misma dirección Más bien Para eso sirven Las reglas paralelas Bien Finalmente Podríamos Poner Una regla infinita Digamos Ay Voy a ahorrar esta Y vea ¿Por qué se llama regla infinita? Pues precisamente por eso Porque puedo abarcar Todo Absolutamente Todo Mi Digamos Mi espacio de trabajo De acuerdo Eso es lo que hace Ni más ni menos No hay mucho más Que decir al respecto Vea Ahí está La regla infinita Y Voila ¿Para qué otra cosa? Por ejemplo Podemos utilizar El punto de fuga Y esto simplemente porque Me acaba de 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 venir a la mente Vea Voy a ocupar El punto de fuga Exactamente acá ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver un poquito Nada más Ahí Entonces Digamos que Voy a utilizar solamente Por diversión Esta regla de entintado Esta regla Esta brocha de entintado Y ¿Se ha fijado usted Como Digamos a veces Hay objetos Que nos dan la impresión Dentro de Dentro de un cómic O dentro de una ilustración Lo que usted quiera Nos da la impresión De que va Como que muy rápido De un lugar a otro Pues haga de cuenta Que lo que sea Que yo tuviera Acá Va con toda la obesidad Del mundo Hacia el centro ¿Ya? Podríamos de repente Crear la silueta De un hombre corriendo ¿Ya? Entonces Para eso Es otra de las razones Para las cuales Otra de las formas En las que se puede utilizar Quiero decir El punto de fuga No necesariamente Para hacer La cuestión de la perspectiva Sino también Para dar otro tipo De 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 efecto ¿Ya? Y nada más Damas y caballeros Como siempre Le voy a dejar Aquí abajito La dirección de mi blog Por si se quiere llegar Hoy Tampoco va a haber Archivo Ya dentro de poco Vamos Ya tranquilo Tranquilo Dentro de poco Vamos a empezar a dejar Archivos Tengo la costumbre De dejar En el blog Los archivos De lo que se va creando A diario Pero pues que Aquí solamente Son Como utilizarlos No es que Hayamos creado Algo de interés Ya Estos son Garabatos Nada más Entonces Pues por eso No va a haber Ningún archivo Pero Llegas al blog Mire Ahí va a encontrar Un montón De laces De descarga Hacia un montón De archivos Que si le pueden Llegar a servir Así que También Por supuesto Y como siempre Le dejo mis redes sociales Por si me quiere Seguir en alguna O en todas Y también Mi dirección Hacia Patreon Por si se quiere Convertir en uno De mis maravillosos Y amados Benefactores Y también Finalmente Le dejo Un par de De links Hacia un par De libros De mi autoría Por si quiere leer Lo que escribe No le digo más Nada más Y caballeros Llegamos hasta acá Así que como siempre Larga vida Al software libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video